Hey, que es lo que pasa, veo casi muerto pa' que viva la esperanza Rascando el bolsillo porque no alcanza, pero la tormenta es como todo, todo pasa Seguí firme con la raza, every time, no me hables de respeto con dos caras fucking mine Buscando el modo, el modo high, me la paso high, forever my life Soño con ser libre como quien decide ignorar Es poco lo que se pide si es que se te impide soñar Dos de la tarde me prendo y no empiezo a escribir, tantas cosas que rodean mi camino voy a seguir Mi mundo se volvió gris desde que no estás aquí, la calle me dio abrigo por eso sigo sin fin Cosas diferentes rondan por mi mente, malos pensamientos que me dicen vente Mámate, embriágate, toca el dinero, gástate, al final que al cabo siempre la pasamos bien Impuesto para el desorden voy acorde al plan, joler suelta el pole mientras las hosts caen Partiéndolos del lomo como debe de ser, buscando contenerme por ti hasta el amanecer Ese ritmo yo lo parto con mis versos desbaratos, falsos raperos hablando de dinero Cuando sus cuentas en cero en el banco pero no me quedo manco También le chingo de diario y no ando presumiendo lo que hasta hoy he logrado La paz ok, forever my life Sueño con ser libre como quien decide ignorar Es mucho lo que se vive, nada te cuesta soñar Nada te cuesta soñar No, 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 no Gracias por ver el video.